Y hablando ya de la Semana Santa, queremos mencionar esto que ya decía más temprano el obispo de la diócesis de Cacupé, el monseñor Ricardo Valenzuela, en su homilía de esta mañana, la capital espiritual de nuestro país. Porque el monseñor daba la apertura oficial a esta Semana Santa con la tradicional bendición de palmas y la recordación de la entrada de Jesús a Jerusalén en el santuario de la Virgen de Cacupé. Durante su homilía exhortó a los presentes a valorar la voz de los jóvenes, ya que antes ni siquiera se los escuchaba. Mencionó que la alegría de Jesús despierta motivo de enojo e irritación para otros. E insistió en el poder utilizado para callar a las minorías y terminar endureciendo el corazón, enfriando la caridad, apagando los ideales y también insensibilizando la mirada y borrando la compasión. Pero esta alegría y alabanza resulta incómoda y un escándalo para aquellas autoridades que se consideraban a sí mismos justos y fieles a la ley y a los preceptos rituales. Esa alegría de la gente sencilla y humilde resultaba insoportable para ellos, quienes se han vuelto insensibles ante el dolor, el sufrimiento y la miseria. Incluso muchos de ellos piensan, mira qué pueblo más maleducado. Dos gritos, vamos a escuchar, dos gritos. El primero, de aquellas maliciosas autoridades. De ahí nace el grito de aquellos a quienes no le tiembla la voz para gritar, crucifícalo. No es un grito espontáneo, es un grito fingido, es un grito preparado que se forma con ese desprestigio, la calumnia y la mentira que tenía en su mente y en el corazón. Es la voz de quien manipula la realidad y crea un relato a su conveniencia y no tiene problema en manchar a otros con tal de salirse con la suya. Es decir, un falso relato. El grito del que no tiene problema en buscar los medios para hacerse más fuerte y silenciar las voces de quienes opinan lo contrario. Hacer callar a los jóvenes es una tentación que siempre existió. Los mismos fariseos increpaban a Jesús y le pedían que los calme, que los silencie a los jóvenes y a sus discípulos. Hay mucha manera de silenciar a los jóvenes. Hay mucha forma de anestesiarlos y adormecerlos para que no hagan ruido, para que no se pregunten y no se cuestionen. Hay muchas formas de tranquilizarlos para que no se involucren.